Ofertando cerca de 500 vacantes para discapacitados y personas de la tercera edad es como arrancará la segunda Feria del Empleo en la primera quincena de julio. De acuerdo al titular de la Secretaría Nacional del Empleo en Reynosa, José Luis Godina Villarreal, se espera superar la meta alcanzada el año pasado. Esperemos llegar a 500. El año pasado fueron 452 vacantes las que se ofertaron. Tenemos la meta de llegar a 500 vacantes y lógicamente tratar de que la mayor cantidad de gente posible que asiste a esta Feria de Empleo pueda de alguna manera colocarse. La Feria podría realizarse en el Salón Cantera, pero aún está por corroborarse, al igual que la fecha exacta, lo cual se definirá para el fin de semana. Este tipo de actividades se realizan a fin de que todos los reinocenses por igual puedan sentirse productivos. El año pasado tuvimos una, en la cual tuvimos muy buenos resultados, aproximadamente el 30% de los solicitantes que nos visitaron se logró colocar, con aproximadamente 200, 190 personas que nos visitaron por ahí que pudieron colocarse. Entonces nosotros esperemos que esta feria no sea la excepción, que podamos tener una buena convocatoria. Solicitó a las diferentes compañías brindar nuevamente el apoyo para emplear a los viejitos de Reynosa y a las personas discapacitadas o de capacidades diferentes, para que se pueda dar la contratación. Estamos hablando de tiendas de autoservicio, en el caso para las personas de la tercera edad, en el caso para personas con discapacidad. La industria maquiladora nos ha estado apoyando mucho, nos ha estado dando la oportunidad de poder contratar a este tipo de personas y las empresas de comercio también nos ha echado mucho la mano. Para el año pasado se contó con la colaboración de 48 empresas, por lo que para este 2015 se espera que sean 50 los negocios que oferten trabajo. Con imágenes de Aldo Rumaldo, Informo para la Voz, Mariel Sánchez. Gracias por ver el video.